¡Gracias! Buenísimo, ya, excelente. Bienvenidos a una nueva clase de programación con organismo para la ingeniería. Hoy día comenzamos con una nueva unidad, ya, el capítulo 3, que deja bastante de lado las técnicas de programación, ya, desde el punto de vista de esta materia, uno siempre puede utilizarlas. Bien, y pasamos ya a algo que yo iba a ocupar el resto del curso, que es el enfoque centrado en datos, ya. Vamos a ver en esta primera unidad relacionada cómo, entre comillas, modelar y almacenar datos, luego cómo hacerse estas consultas sobre ellos, luego en la unidad que viene, vamos a aprender un poco, en el capítulo 4, sobre cómo procesar estos datos, y luego cómo hacer reflexiones sobre esos datos, ya, en el capítulo 4, y cosas así. Finalmente, en el último capítulo, vamos a ver datos geospaciales, ya, que, de cierta manera, corona con un poco todo lo que hemos visto en el curso, y vamos a poder hacer cosas bien chocas si nos acompaña el tiempo, si no, inventan nuevas semanas de recesos, mediados, truchos, etc. Entonces, bueno, como les mencioné en el aviso en el CID, la clase hoy día va a ser más cercana a lo que era antes de pandemia incluso, ya, estamos recuperando en eso, así que vamos a, voy a contestar las preguntas que tengan sobre la materia, ya, luego vamos a pasar a hacer un ejercicio, y apenas terminemos eso, bueno, dúo de todo, pasamos a hacer el taller, ¿ok? Así que, eso, voy a contestar el micrófono, ya sea acá o en Zoom, para ver si tienen dudas de la materia, está el video subido aquí en el syllabus, que es el personaje pasado, que es igual, ya, no quiero repetirme lo mismo, ya, así que creo que esto es más útil si lo tiramos para dudas de ejercicio, así que, dicho eso, ¿hay alguna duda, consulta, algo? No hay una duda, pero no tanto con la programación, vamos a ver acá bases de datos, no dinámicas, ¿cierto? Estáticas. ¿A ver si es con eso? Yo salí en la materia y no entendí muy bien, por eso quería... Buena pregunta, a ver, el dinamismo a la base de datos, ya, puede depender de varias cosas, en general, lo único es, yo agarro el archivo Excel, ya, y esa es mi base de datos en instante, ¿ok? Eso no lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver bases de datos relacionales, en que uno utiliza SQL, ya, y esas, Pueden ser tan estáticas como un SQL, como un Excel, ¿cachai? Porque ya tú llegabas a ir a la raíz del archivo y lo que... Pero no tiene por qué ser así. O sea, uno podría tener un servidor donde tú te conectas y subes los datos, haces tus consultas, y en el entretanto, un compañero subes más información, y tú la siguiente vez que haces la consulta, eso cambia. Entonces, el dinamismo podría venir de ahí. ¿Ya? Hay bases de datos, que es más que el grupo streaming, ¿ya? Y que están almacenando datos todo el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, está ahí almacenando las cosas que dice la gente en Twitter. ¿Cualquier información? Claro. Pero eso requiere otra infraestructura que nos demos en este curso y lo vamos a dejar afuera. Pero por el momento, el dinamismo podría venir. Si alguien llega y mete algo en la base de datos, sería lo mismo tener un Excel compartido, pero en otras ocasiones no tener Excel compartido. ¿Sabes? 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 ¿Sabes Google Drive o algo parecido? ¿Sabes? Ya, súper. Más consultas por acá, o por Zoom. ¿Sabes? A ver, ¿qué me gustaría destacar? Puedo pasar rápido las slides. ¿Ya? Me gustaría destacar un detallito. Me gustaría destacar que actualicé una idea por final. A ver, dos cosas en realidad. Uno, si bien lo que hay de actividad en que hace datos relacionados, en que busca hacer cosas, etcétera. Esto es un proceso de organización. Lo que significa es que vamos a estar ocupando simultáneamente dos lenguajes. Vamos a estar con SQL combinado y con Python Colón. Las bases de datos relacionadas entienden SQL, lo entienden Python. ¿Ya? Jupyter, no. Book of Color, el 100. Claro, ok. Este es SQL, pero aquí es bueno. Para nosotros va a entender Python. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar una librería, un módulo de Python, que se llama SQL 3. ¿Ya? Que es una librería, ¿ya? Que nos permite interfasear con bases de datos relacionadas. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, chuta, estoy moqueado. No. No, profesor, si se escucha. ¿Se escucha? Ya. Ya, sí, perfecto. Ya, ya. Sorry, me asustaron. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que ustedes van a llegar, van a abrir esta librería, y a la librería le van a decir, mira, librería, conéctate o abre este archivo que contiene una base de datos relacionada. ¿Ya? Y luego todas las consultas, creaciones, inserciones, etcétera, la van a hacer a través de esa librería. ¿Ya? No es que sea Python ejecutando SQL, sino que es una librería que interfasea. Entonces, no se olviden nunca, ¿ya? Los pasos que hay que hacer siempre. Obviamente, es ejecutar la librería. ¿Ya? Luego, conectarse a un archivo que contenga la base de datos. Dado que estamos ocupando Python, una versión pequeña, etcétera, estamos ocupando SQLite 3, que es un cliente base de datos pequeños. Cuando uno está, y les va a pasar como un día uno, cuando salgan a trabajar. ¿Ya? O si ya están en las prácticas, cosas así. Van a interfasear con bases de datos, llamémoslo reales. SQL Server, Postgre, MySQL, que van a ocupar otras y que vienen a reconectarse. ¿Ya? Pero, en esencia, la idea es la misma. Yo me conecto, ya sea que hago un archivo o me conecto a una dirección de internet, donde está la base de datos. Tengo un cursor, ¿ya? Que este cursor, ese cursor, ¿ya? Se va a encargar de indicar, mira, en esta posición de la base de datos nuestro. ¿Ya? En esta tabla, estos son los resultados, etcétera. ¿Ya? Y luego, yo voy a crear un screen. ¿Profe? Sí. ¿Que la base de datos hay que subirla a Jupyter, por ejemplo? Una pregunta. Dame un segundo, porque lo voy a hablar específicamente cuando veamos el ejemplo. ¿Ya? Pero, para ustedes, en este caso, la base de datos no es otra cosa que un archivo. Entonces, vas a tener el archivo, que es la carpeta, dentro del archivo, o... ¿Ya? Entonces, fíjense acá, yo declaro un string, defino un string, ¿ya? Que tiene la consulta de SQL, y hasta ahí no se ha ejecutado nada. Luego, cuando yo digo que el cursor ejecuta este statement de SQL, que definí ahí, ¿ya? Recién ahí se va a ejecutar. Antes no pasa nada. ¿Ok? Acá, bueno, pasa lo mismo, ejecuto un segundo statement, ¿ya? Y para que esto tenga efecto en la base de datos, cuando yo estoy insertando cosas, necesito hacer un... Oh, perdón. Atención de eso, necesito hacer un comment. ¿Ya? El comment lo dice a la base de datos, base de datos, toma, ejecuta lo que en el cursor te dije que tenía que ejecutar. ¿Ya? Y luego, cerrar la conexión, ¿ya? Y aquí me antepongo a las búas que van a tener más de alguna. ¿Qué pasa? De repente, yo llego, ejecuto algo, y me dice, la base de datos está cerrada. ¿Ya? Fue porque ejecutaron un close, ¿ya? Y luego, no ocuparon un connect. ¿Ya? Es un error típico. Segundo error típico. Acá, ya, cuando hace el execute, voy a... Voy a ver, pero... Un segundo para borrar. El segundo error típico, ¿ya? Es cuando ustedes están ejecutando esto, ¿ya? Hacen este execute, ¿ya? Y les tiene algún error, un error de SQL, ¿ya? Y ustedes dicen, ah, ya, filo, me mando un contoro, lo modifico. Trato de ejecutar de nuevo y les dice, la base de datos está lo que hago. DataGase, no. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Que a la vez pasada que ejecutaron esto, no se alcanzó a hacer ni el copy ni el close. Por lo tanto, la base de datos quedó en un estado incorrecto, ¿ya? En ese caso, lo más simple es borrar el archivo de la base de datos y pasar de nuevo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Ya se lo voy a mostrar. Que ustedes van a tratar de borrar el archivo de la base de datos y les va a decir, el Windows o el Mac OS o lo que sean, no puedo borrar porque el archivo está tomado por un programa, ¿ya? Y ahí lo que tienen que hacer es reiniciar el kernel de Jupyter. Reinician el kernel, con eso se suelta esto y después pueden borrar el archivo. Eso es lo más fácil. Ya, no se cabecen con esos problemas y los van a solucionar de esas cosas. ¿Ok? Ya, voy a ver las dudas del chat. Esto a mí se hacía mío pasó que he tratado de poner en cola los códigos que hay y me tiraba a los cientos. Podrías indicarnos que el error te salió porque yo, o quizás decímoslo para después, Cristóbal, porque yo ahora voy a ejecutar en cola todo. Probé las cosas, recién no funcionaron, así que ahí me voy a ir contando cuáles son los problemas. Alguien le dice, ¿cómo hay diferencia entre charla, charla y bestia? Súper buena pregunta. Esto es un poquitito de las cosas que se llaman computación legacy, que son de cuando los sistemas eran mucho más limitados, mucho más antiguos y teníamos memoria limitada. Entonces yo tenía que decir, mira, quiero declarar una variable que va a guardar texto y puedo ocupar a lo más 30 caracteres. ¿Ya? Entonces ahí yo le ponía charla y una cantidad de texto asociado. ¿Ya? Si me pasaba, charla. ¿Ya? Si ocupaba menos, bueno, está malgastando espacio. ¿Ok? Un poquitito después salió el VARCHAR, que le permite una cantidad variable de caracteres hasta un cierto límite. VARCHAR 256 me dice, puede ocupar lo que quiera hasta 256. No más, pero si es menos, tú vas a ocupar menos espacio. Fantástico. En realidad, a esta altura da un poco lo mismo. ¿Ya? Uno tiende a utilizar, como dice ahí, ángelos textos. ¿Ya? O a su defecto string, ya que a veces también está soportado. ¿Ok? Así que no es necesario clavecerse tanto con esto. Vayan por text o por un VARCHAR grande, etc. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque si bien SQL, ustedes lo mencionan en la materia, en este lenguaje, en distintas versiones de SQL, más aún cada vendedor de SQL tiene su propia versión. Entonces, algunas cosas que funcionan en SQL grande no funcionan en SQLite, etc. ¿Ya? Entonces, no se preocupen tanto en los nombres de las variables, preocúpense o fíjense en lo que está en el material y ocupen esos nombres. Si en el material se ocupa solo text o string, denle con eso. ¿Ya? En la versión de SQL, estamos ocupando un tanto. ¿Ya? En lo que está en la materia desde el punto de vista conceptual, hay generalmente string, que es regulando un lenguaje abstracto. ¿Ok? José me pregunta si cómic se ocupa solo al insertar. En lo general, sí. ¿Ya? Yo, para asegurarme cada vez que hago algo, hago cómic. ¿Ya? Pero en general, cuando yo creo una tabla y cuando inserto datos, necesito hacer cómic para que esto se vea reflejado. ¿Ya? Cuando yo hago consulta para obtener información, el select asterisco, por ejemplo, no es necesario. No es una buena la próxima semana. ¿Ok? Ya. Entonces, como les mencioné, ahora que ustedes estén programando en esto, van a tener dos tipos de errores. ¿Ya? Los errores a los que estamos ya más o menos acostumbrados, familiarizados, errores de Python. ¿Ya? Alguien hizo algo mal, pero ustedes van a estar los dos puntos, más nombres de la área, ni los tipos. ¿Ya? Pero ahora, esto les va a informar errores de SQL también. ¿Ya? De sintaxis de SQL. Entonces, ustedes tienen que estar atentos y ver, a ver, el mensaje que me tira es, ok, error de sintaxis de SQL generalmente dice NEAR y les entrega un lugar en la consulta donde está el error. Ustedes van ahí y lo revisan, etc. ¿Ok? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama SQLite Studio. ¿Ya? Uno lo baja, lo ejecuta y abre el archivo .db que se genera. ¿Ya? Y ustedes lo pueden revisar ahí. ¿Ok? ¿Por qué es práctico? Porque muchas veces uno tiene un error en Python, uno sabe cómo ejecutar algo y no puede ver si pasó o no. Uno abre con este programa de archivo, revisa, perfecto, están las actualizaciones, no están hechas. ¿Ya? Así que, recomendación de practicidad de SQLite Studio. Hay muchísimos. De hecho, hay versiones online. ¿Ya? Así que eso es una recomendación bien importante para facilitarlo. Y eso desde el punto de vista de materia. ¿Alguna duda antes de pasar al ejercicio? Vamos a aparecer. Vamos a entrar. ¿Ok? Este ejercicio debiese ser bastante práctico luego para el taller. ¿Ya? Es más o menos canónico. Dice lo siguiente. ¿Ya? Eh... Considere la base de datos Moody's que consiste en información básica de películas estadounidenses extraídas de Wikipedia. Los datos se encuentran en un archivo formato json.jsl que puede ser abierto y manipulado utilizando la librería json de Pacto. ¿Ya? Si lo prefieres, para extraer información del archivo, debes utilizar las siguientes líneas de código. ¿Ya? Esta que está acá. O sea, ustedes llegan, tienen el archivo json en la carpeta, ejecutan estas líneas de código y en la variable Moody's, ¿ya? Se va a haber guardado el contenido del archivo json como una lista, como un diccionario, como un set. Lo vamos a revisar. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Fue. Ocúpenlo. No se cabecen, no busquen hacer lo mejor, que hacer lo mejor, que hacer lo mejor. ¿Ya? Entonces, dice que trató de hacer este ejercicio, pero lo voy a usar el archivo json. ¿Ya? Entonces, vamos a... Lo vamos a... Yo acabo ahora en el archivo json también, así que... O sea, bueno... Relación 1 tiene que ver con modelación. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Veamos lo que hay en el archivo. Modelé con bases de datos, o sea, tablas, para capturar sus relaciones. Y la segunda es, ok, ya modelé como este esqueleto de datos. Yo quiero agarrar los datos del archivo y cargarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Lo voy a agarrar, 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 lo voy a agarrar. Y por otro lado, voy a agarrar el archivo de colar. Un segundo. ¿Ya? ¿Ya? Eso muestra bien ahora. ¿Ya? Y por otro lado, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. ¿Ya? Entonces, le agrego esto, que se parece bastante al pantalla, ¿ya? Es que ustedes logren, por un lado, modelar, y luego, consulta. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, esto es un colar. Esto es, esencialmente lo mismo que ustedes debiesen hacer en Jupyter, con la diferencia que hay muera del archivo de la cartera. Pero acá yo tengo el archivo movies.json. Ya lo tengo cargado. ¿Ya? ¿Y cómo lo hice? Bueno, apreté el botoncito acá para arriba, lo busqué, apreté y lo subí. ¿Ok? Nada más. Ya. Este archivo está en el sílabus del año pasado, pero es que, miren, a ver. Este es el sílabus del año pasado. Ahí es. Ahí es. Está en el archivo acá. Pueden descargar el sílabus. Pueden ir al Jupyter File. Ya. Ustedes pueden abrirlo y pueden poner el algoritmo que dice download, o pueden descargar completamente este sílabus, o pueden poner acá code, download, zip, y se baja todo el sílabus, hay miles de maneras de operar. Sólo que lo descargo, sabe el Google Chrome, pero nunca se descarga. Es que efectivamente, como te lo hablé, veamos qué es lo que pasa acá. Y ahora sí. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro todo, lo copio, hago click derecho, que obviamente no funciona, pero bueno, hago click derecho con todos los datos copiados, lo guardo un archivo de texto y de ahí lo pongo. ¿Ok? Ahí se copió, pongo copy, después hago un archivo de texto y de ahí lo pongo. ¿Ya? Ahora podría estar guardado, bajado el punto zip, clonado este sílabus, etc. Hay hartas maneras de hacer. Entonces, volvamos acá a cobrar. ¿Ya? Entonces yo lo tengo aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y esto es casi que por convención del curso y por buen uso de la programación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Casi que en la primera celda de los archivos Júpiter-Lógic. ¿No está aquí? ¿No está aquí? ¿No está aquí? ¿No? ¿Pregunta Raviria? ¿Y después vosotros me tienes que decir algo que no sabe exactamente lo primero? ¿Qué es el Cielo de este año? Y abajo podéis encontrar los otros. ¿Ya? Están ahí. Y una vez que te metáis es lo mismo que el de este año, podéis clonarlo, bajarlo como zip, etc. Exactamente. ¿Esto es el 2017? ¿Esto es el 2021? ¿Esto es el 2021? ¿Esto es el 2021? ¿Esto es el 2017? ¿Esto es todo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Súper antes de lo que sí? ¿Por qué no tiene la idea? Sí, porque sí. Voy a importar JSON. ¿Ya? ¿Dinuevo voy a instruccar... Ese es el 2021? ¿Ya? Y la otra, y voy a ejecutar esto... Eee... 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 ¿Ya? Entonces ahora voy a llegar y voy a copiar el pedazo de código que me dicen el renunciado. ¿Ya? Que dice... We open bla bla bla... As movie... ¿Ya? O sea, ¿alguien me podría explicar qué significa el width? ¿Por qué estoy utilizando width acá? ¿Para qué me sirve? Eee... Eee... Porque si se explica acá, yo digo, open bla bla bla... As tanto. ¿Ya? Pero yo le estoy poniendo un width. ¿Alguien tiene idea por qué? Yo vendí así, yo le digo archivo... Ahora, esto puede ser que... Daniela se lo diga en el chat. Esto puede ser que yo me lo cuestione porque soy viejo y aprendiendo a gramar en otros lenguajes no tan fáciles como Python. ¿Ya? No fácil en el sentido de que todo lo anterior era mejor, etc. Sino que el fondo ahora es mucho más práctico que lo demás. El punto es que el width, como bien dice Daniela, me permite abrir y cerrar todo en una sentencia. ¿Ya? Pero de manera protegida. ¿Qué significa? Y aquí yo abro el width, pongo lo que quiera hacer, en este caso, abrir un archivo. De hecho, esta línea, ¿ya? El open bla bla bla, ahí se abre el archivo. ¿Ok? Entonces le digo, mira, el width va a abrir el archivo, cual es, mira, el movies.json, la codificada como UTF8, y el descriptor del archivo, ¿ya? O sea, aquí es el archivo, pero en el formato interno, lo va a guardar la variable movies.file. Luego, dentro del bloque width, se fijan, tengo una tabulación acá. Yo hago lo que quiero con el archivo. Cuando cierre eso, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo hago acá y digo, hola, igual uno. Automáticamente el archivo se va a cerrar. Y no me tengo yo que preguntar, preocupar, perdón, de hacer file, dos, etc. Que siempre es un cacho, ¿ya? ¿Cómo es cacho? Por ejemplo, lo que vimos en la SQL. Que si yo tenía un error y se me salía, me quedaba el archivo mal abierto. Acá no hay ese problema, porque si tengo una excepción, el open se descarga de cerrar el archivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Y ahí se ha ido el archivo. Y aquí voy a hacer lo que siempre debes hacer cuando obtiene datos o obtiene una variable nueva. Y aquí voy a ejecutar a ver qué vean los archivos. ¿Ya? Y esto es clave. Siempre exploren los datos. Va a ser clave. Este capítulo, el 4 y el 5. ¿Siempre? ¿Ok? Entonces ustedes vienan y revisan y ven que... Obviamente, esto se va a mostrar todo el nombre del archivo. ¿Ya? En lluvia seguramente les va a mostrar menos. ¿Ok? Pero dos puntos. ¿Y qué me dice? Hagamos subido. ¿Ya? Me dice que entra en esta variable Nubis, que representa, fíjense, el contenido del archivo. Es, esencialmente, una estructura de datos de qué tipo? Fíjense lo que estoy destacando. ¿Qué tipo de estructura de datos es la variable Nubis? No es un diccionario. Es un diccionario, ¿no, profes? No es un diccionario, es una lista. ¿Ya? Y como bien que se ha ido rayando, es una lista de diccionarios. ¿Ya? El corchete siempre es lista. ¿Ya? La llave puede ser un set o un diccionario. En este caso, si se fijan, tenemos llave y valores. Están dos puntos. Sube. Por lo tanto, esto es un diccionario. Entonces, nuestra variable Nubis es una lista de diccionarios. ¿Ya? Cada diccionario... Este es un diccionario. ¿Ya? ¿Qué es lo que contiene? Recuerden que esto es una base de datos de películas. Contiene el elemento de la película, que es muy lista. En este caso, esta película tiene el elenco vacío. Vamos a una que tenga un elenco un poco más contundente. ¿Ya? Bueno, hasta acá la película es de 1900, así que no hay mucha información de esa época. Ya, pero vamos acá. Por ejemplo, esta película, el elenco, ¿ya? Dice que trae a los actores Herbert Tracy, Royal Byron, Louise Willard, Mother Pachy y Oliver Hartford. ¿Ya? Entonces, el cast es una lista dentro de un diccionario y a su vez ese diccionario está dentro de una lista. ¿Ok? Y tiene toda esa información, con una lista de estrellas. En Jenner, tiene el comedia. ¿Ya? El título es Back to the Home y el año de la película es el 1914. ¿Ya? Entonces tenemos una estructura de datos genérica, como un diccionario, donde los datos en cada película están almacenados ya de valor, donde las llaves son elenco, género, título de la película y año en que se estrenó. ¿Ok? Fíjense que el título es un string, el año es un color entero, el género es una lista de strings, porque una película puede pertenecer a más de un género y el cast, lógicamente, es una lista de strings con los nombres de los actores. ¿Ok? Entonces tenemos una estructura de datos de ese tipo. ¿Ya? Y acá volvamos al PDF. Vamos a la misión 1, que dice, en base a la estructura de los datos almacenados en archivos, deberá utilizar conceptos de base de datos relacionales para crear tablas que modelen al menos tres entidades y las relaciones entre ellas, incluyendo las restricciones de integridad correspondientes. ¿Ya? Entonces, aquí, tal cual como en el capítulo 2, en que nosotros les decíamos antes de escribir código, modelen el problema, vamos a hacer lo mismo, pero acá vamos a modelar de manera gráfica. ¿Ya? Así que me voy a pasar acá a una pizarra en blanco. ¿Ya? Y vamos a modelar, ¿ya? Vamos a hacer cuadritos y flechas y cosas por el estilo y luego eso lo vamos a llevar a sentencias de ese lado. ¿Ya? Entonces me dicen que tengo que modelar tres entidades. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser esas tres entidades? Hay una que cae de cajón. Es la película. ¿Cierto? ¿Ya? Las entidades luego van a pasar a ser tablas donde están los archivos. Una relación, mejor de cómo está la explicación. ¿Ya? ¿Qué otra entidad podría tener en esta futura base de datos? Año, actor, género, excelente. ¿Ya? Entonces voy a poner actor. Género. Género. Y ahí ya tenemos más tres. ¿Ya? Año podría ser, ¿ya? Pero en la práctica no se hace porque hay un número entero. ¿Ya? Oye, eventualmente sí, pero vamos a dejarlo así por el momento con estas tres películas, actores y género. Pues aquí me pregunta en el chat, tengo que descargar el archivo, pero me sale file.notfound. ¿Nada? Es porque no está el archivo en la carpeta correspondiente. ¿Ya? Seguramente está ejecutando el archivo Jupyter en una carpeta distinta de donde está el archivo. Está diciendo que no está el archivo. Por eso es file.notfound. Nicolás dice, ¿cómo se descarga el archivo? Se va a una pestaña. Después podemos verlo. Vamos a seguir ahora con el ejercicio. Y después podemos revisar eso. Perfecto. Entonces, yo tengo que modelar las entidades de alguna manera. Y modelar las entidades es poner esencialmente una cajita, ¿no? ¿Ya? Con el nombre de la entidad. Película. ¿Ya? Y con los campos que tiene la entidad. ¿Ya? ¿Qué campos tendría el equipo de volar esto para dejar más espacio? La entidad película, que es más o menos la central de esto. ¿Qué campos podría tener? Y acá, por favor, recuerden lo que vimos de orientación a objetos. Es un tipo de materia que se ve y se vuelve a ver conceptualmente por todos. ¿Ya? ¿Qué campos relevantes podría tener una película? Piensen que están modelando como una clase. ¿Qué campos relevantes de los que vieron en los archivos? Ya. Ya como el tiro propone una llave. No vayamos todavía la llave. Después vamos a ir a las restricciones. ¿Ya? Luis dice nombre. Perfecto. ¿Ya? El nombre de la película. Parece súper razonable tener el nombre. ¿Ya? ¿El año? Perfecto. Super bien. ¿El año? Y aquí ayuda a tener el evento. Y también ahí propone Nicolás el centro. Fantástico. ¿Ya? Que de hecho, esa era toda la información que estaba almacenada en cada uno de los... ¿Ya? ¿Puedo almacenar en una base de datos de las que vimos el nombre de una película? ¿Hay algún problema técnico, práctico en almacenada en el nombre? No, porque es un string. Ya no tenemos ni un problema. El mismo cuento con el año. Es un número entero. ¿Qué pasa con el elenco? ¿Puedo guardar el elenco en una base de datos relacional como lo vimos? No, porque es de variable tamaño en el elenco. Es real, exactamente. ¿Ya? Entonces, el elenco sí tiene que ser un campo de película, pero no puede ser un campo en que yo voy a guardar todos los strings un un lado de otro. ¿Ya? Ahora, yo podría hacer un modelamiento malo y decir, ah, el elenco va a ser un string muy largo en que están los nombres de los actores separados por todos. Es una pésima modelación en este caso. ¿Ya? Entonces, yo me aprovecho de que tengo la entidad actor. ¿Ya? Y voy a tener acá otra tablita. ¿Ya? ¿Dónde qué campos relevantes podría tener, por ejemplo, el, ¿cómo se llama esto? Una tabla o una entidad actor. ¿El nombre del actor? Perfecto. En el caso de la mitad del cajón. ¿Algo más? Le da acceso, etcétera. Pero, y acá, crucialmente, volvamos un poco a hablar. Fíjense la información que tenía acá. ¿Ya? Tengo los nombres de los actores. Tengo el elenco. ¿Ya? Tengo el género, el nombre y el ánimo. ¿Ya? Pero no tengo información sobre los actores. Pero, como dice Daniela, yo podría tener actúo en él. ¿Ya? Podría ser también relevante a tener. ¿Ya? Yo podría hacer casi el mismo chiste por acá y decir, podría tener acá, ¿qué pasa? Una entidad género. Y podría poner también las películas que es de ese género. Por ejemplo. ¿Ya? Podría ser. ¿Ok? Entonces, acá viene lo interesante. ¿Ya? Yo tengo modeladas, de cierta manera, las entidades, pero todavía no las relaciones. ¿Sí? Pero sé que hay información de las relaciones. ¿Ya? Y ahí es cuando uno empieza con esto de las restricciones de integridad, de las llaves principales, llaves foráneas, etc. ¿Ya? Entonces, yo sé que el elenco de la película, ¿ya? No puedo, como tiene un tamaño variable, lo puedo almacenar en la misma tabla. ¿Ya? ¿Cuál es la solución que yo ocupo ahí? Y lo que se llama una tabla de relación. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Bueno, movámonos para acá abajo. ¿Ya? Y yo voy a crear, por ejemplo, lo que estamos con el elenco, ¿ya? Entonces, yo voy a crear una tabla que se llama actor, guión abajo, pepe. ¿Ya? ¿Qué información va a tener esto? ¿Ya? Va a tener la información de la película y del actor. Y por cada fila de esta tabla va a tener un par películas de actor por cada película en que haya participado ese actor. ¿Ya? Y aquí, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué? Aquí, déjenme volver a ¿Qué es con él? Sí, pero yo creo que lo pasó. ¿Qué es acá? En esta película que actúa Sherlock Burton y ¿Qué es eso? O sea, quiere hacer entre ellos. ¿Cómo voy a guardar yo este? La película se llama Fuerte de Cácer. ¿Cómo voy a guardar yo esto en esa otra relación? Bueno, yo voy a un segundito Yo voy a poner acá ¿Qué te voy a hacer en algo? ¿Se llamaba en la señora? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Recuerden que esto va a ser una tabla que tiene acá el nombre del actor y el nombre de película y acá era For the Crown Submitry ¿Ya? Entonces esa entrada en la tabla me está diciendo que la actriz Helen A actúa en For the Crown Por lo tanto si yo quiero encontrar todas las actrices y actores que participaron en la película de For the Crown tengo que meterme a esta tabla esta tabla de la columna de acá y buscar todos los nombres de actores y actrices en que la columna Pell diga For the Crown ¿Ya? Entonces de esa manera yo modelo por ejemplo listas en SQL con una tabla que indica como la llave en el fondo decir mira estas dos tablas son las que están relacionadas ¿Ok? Y así directamente Ahora aquí está faltando algo importante ¿Ya? ¿Qué pasa si más adelante en esta misma tabla hay otra actriz que se llama Helen A pero no es la misma ¿Ya? Esto va a ser un problema que les va a pasar y por el momento lo van a odiar pero hablemos en la vida real Yo tengo esto ¿Ya? Es súper probable o sea con probabilidad uno cada uno de ustedes va a tener otra persona en el mundo que tiene el mismo nombre ¿Ya? Pero son personas distintas ¿Qué es lo que hacemos en Chile para evitar esto? Y con otros motivos también tenemos un root ¿Ya? Y ese root es un identificador único para cada persona ¿Ya? Ese concepto también lo tenemos acá en las bases de datos y es lo que se llama la llave o el ID y cada entidad va a tener que llevar un ID asociado ¿Ya? Entonces acá me agarro el comentario hace harto rato que hizo Diácomo que decía una llave razonable sería título año esencialmente vamos a inventar un ID un número para cada uno ¿Ya? Es lo más sencillo yo podría decir mira ¿Sabes qué? Dado que el nombre de la película se repite sobre todo pensando en jolio ¿Ya? Pero quizá nombre año no se va a repetir ¿Ya? Entonces yo podría decir que una llave adecuada también es el par nombre año ¿Ya? Por ejemplo es como uno ¿Ok? José me pregunta si cada actor va a tener su propia tabla de relación no cada relación donde tú que una o dos tablas donde alguna de las dos tablas o los elementos de la tabla aparezcan más de una vez en la otra va a requerir esto ¿A qué me refiero? Que por ejemplo acá yo digo la película tiene varios actores ¿Ya? Por lo tanto necesito la tabla de relación Por cada película yo voy a tener múltiples filas pero por cada actor también voy a tener múltiples filas en todas las películas en que participó ¿Ya? Entonces puede ser para los dos lados la relación ¿Ok? Entonces bueno acá yo hago la la línea de relación de la doctor se va a relacionar con esta tabla con este elenco y género se va a relacionar con cientos y acá es cienes dos ¿Ya? Y así lo puedo diagramar ¿Ya? Ahora hay una manera formal de diagramar esto que para efectos de este curso es lo mismo que es el diagrama entidad-relación ¿Ya? Pero que en este caso ocupemos cajito y flechita porque la práctica es lo que nos hace cierto ¿Ok? Ya Vamos ahora al código entonces para pasar esto a efectivamente sentencias de secuencia Vamos a abajo Entonces ya estamos en la etapa en que yo voy a crear los datos o sea crear la estructura de la base de datos en el archivo ¿Ya? Yo voy a crear las tablas Por lo tanto lo primero que tengo que hacer es establecer una conexión con la base de datos ¿Ya? Dado que la base de datos no existe ¿Ya? La tengo que crear ¿Ya? Y eso se hace con la misma opción conecta Se conecta si existe o crea una si es que no existe Yo se acaba y le voy a poner aburridamente el nombre el archivo movis.db ¿Ya? Y voy a crear inmediatamente un cursor que es connection.us ¿Ya? Y con eso creo un cursor de la base de datos eso significa que ahora puedo interactuar con la base de datos ¿Ya? Entonces ¿Cómo sería una sentencia en SQL para crear la tabla de películas? ¿Ya? Pensando que la relación entre película y actor y película y género va a estar dada por esta tabla de relación ¿Ya? ¿Qué campos entonces debiese tener mi tabla de movies? ¿Ya? Y esto lo voy a ir haciendo yo las primeras para eso están de la mano voy a hacer the table ¿Ya? Me voy a poner el movies y va a tener un campo m y d que va a ser el id la llave que va a ser un número alterno ¿Ok? Y le voy a poner que sea la llave prima ¿Ya? Y aquí me agarra un poquitito el comentario Agustín que dice respecto al comando UNIQ uno de igual manera tendría que determinar una práctica o definiendo el UNIQ de acuerdo Chulga es bien dependiente el UNIQ te pone la restricción de que el campo que está ahí llenando no puede haber valores relativos ¿Ya? O sea si yo le pongo el nombre el parámetro UNIQ no puede haber nombres de actores repetidos ¿Ya? Y eso podría ayudar a que sea una llave ¿Ok? Pero cuál es el tema que uno en general para hacer ciertas relaciones requiere que haya una plana liquidefinida ¿Ya? Entonces salvo que el sistema automáticamente es preferible poner que algo es plana liquide y con eso me ¿Cómo se llama esto? Me lo aseguro Ahora tú puedes tener campos que son UNIQ y hay otros que son la PRIMARY KEY no hay ningún problema ¿Ya? En este caso vamos a ocupar PRIMARY KEY pero todavía esto si uno quiere utilizarlo pero la recomendación es ser utilizada una PRIMARY KEY ¿Ya? ¿Qué significa y acá bueno en base a la materia ¿Qué significa que este MID sea una PRIMARY ¿Qué significa que un campo en una tabla sea una llave primaria ¿Qué característica tiene ese campo? Piensen en un diccionario en la llave ¿Ya? ¿Qué pasaba si yo ponía un elemento en ese diccionario con la misma llave ¿Qué pasaba? Eso lo escribía ¿Ya? Eso significa que no puede haber más de una llave igual acá exactamente esto es lo mismo si yo defino algo como ya de primaria significa que es el único valor con ese contenido ¿Ya? Y eso es esencialmente el RUB de la persona el ID el número de boletas el número de facturas etcétera un número que no se puede repetir y en este caso ¿Ya? como dice muy bien el Rodrigo que es el Rodrigo yo quiero que sea único porque después lo voy a ocupar ¿Para qué? para relacionarlo con los géneros y con los nombres de los actores necesito que sea único ¿Ok? Ya entonces un siguiente canto que va a tener esto es el título de la película que lo voy a poner del tipo de texto así no tiene rato y el año que va a ser un ¿Ya? Ahora yo pongo algunas cosas en mayúscula otras en minúscula por convención pero todo puede ser con minúscula o con mayúscula está completamente ¿Ok? Entonces acá yo creo esto creé esta variable SQL y la ejecute ¿Qué es lo único que ha pasado hasta ahora? Ah, acepto Lo único que hice fue crear un string con ese contenido ¿Ok? Entonces si yo quiero ejecutarlo voy a hacer cursor.execute y le voy a poner SQL que es el nombre del string que había definido ¿Ya? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Luis decía ¿No falta una cosa antes de Python? Sí, por supuesto Gracias Santiago y Luis Salvaro de cometer el error Y ejecuto esto y ya está Eso significa que creé una tabla con el nombre Linux ¿Ya? Yo para verificarlo puedo ejecutar el siguiente comando que lo tengo acá en el torpeo ¿Ya? Yo digo que están en la materia curso.exe y me dice Ah, miren está el ID que es entero está el title el text que está el año que es un entero Entonces efectivamente se creó la tabla y fíjense acá a la izquierda ya aquí yo actualicé por si no aparecía pueden ver que el archivo movies.db ya se creó Eso significa que la base de datos ya se ¿Ok? Ya sigamos entonces ya creamos la tabla movies yo voy acá en honor al tiempo copiar el código para las tablas de actor y género ¿Ya? Cursor.execute table actors ¿Ya? Primary key A y D y el nombre que es un texto y en el caso del género también el nombre del género que es texto y también la primary key Entonces ejecuto esto En este momento tenemos las tres tablas creadas ¿Ok? Ahora me falta crear las tablas de relación ¿Ok? Y esas tablas de relación se crean casi tal cual como las otras ¿Ya? Esto le voy a poner actors movies ¿Ya? Le podría poner elencos también ¿Cómo sea? Exactamente lo mismo el nombre no es que tenga que ser la concatenación de las dos películas O sea de los dos ¿Ya? Entonces ¿Puedo explicar otra vez la parte de la parte de la materia? Sí Eso está en la materia Lo voy a hacer una vez nueve y después pueden revisarlo en la materia Esencialmente el primer y el primer es un identificador único para cada una de las filas de la tabla ¿Ya? Entonces si yo digo que para tal película un cierto número es su Primer Key ¿Ya? Eso significa que no puede haber otra película con ese número Dado eso yo defino el Primer Key de manera única para cada dato Es algo que yo creo ¿Ok? Es como tu root pero tiene que haber un root para cada tipo de empiezo ¿Ok? Y es un campo que tiene que estar creado en la base de datos Entonces vamos con ActorMovies Entonces acá viene lo interesante digo el campo que es ActorID ¿Ya? Que va a ser un íntimo ¿Ok? Entonces fíjense que ahí le estoy diciendo ah el ID del actor ¿Ya? Y no tiene el mismo nombre que la variable de ID del actor de acá Pero es lo mismo porque es un campo en otra tabla lo que va a importar es después cuando llego el ID entre las tablas Eso es lo importante ¿Ya? Nicolás dice es necesario diferenciar entre MI, AI o GIF o les puede haber llamado todos ID Les podría haber llamado todos ID que es un tema para facilitar las cosas ¿Ya? Esto es lo mismo que las variables de las clases Todos pueden tener el mismo nombre pero como están dentro de la clase uno las puede diferenciar siempre ¿Ok? Ya Entonces estábamos acá con el ActorID que es un interior ¿Ya? Y voy a poner un ID que también va a ser un tiempo ¿Ya? Entonces acá voy a poner la FUE I ¿Ya? Esta es la llave foránea y es una llave que va a indicar mira esta llave este valor que yo tengo en esta tabla está apuntando a otra tabla ahí estoy uniendo las tablas con esta restricción de foreign key ¿Ya? Entonces le digo foreign key ¿Ya? ActorID ¿Ya? Y luego le tengo que decir aquí en referencia ¿Ya? Entonces le pongo F CES aquí está la referencia el campo ActorID ¿ActorID? ¿Actor? Actors Entonces con esta sentencia o con este parámetro yo estoy diciendo mira el campo que tú creaste ActorsID le está apuntando a esta otra tabla Fíjense que yo digo References Actors pero no digo a qué campo de Actors ¿Por qué? Porque es la llave súper bien ¿Ya? Como yo definí una llave primaria no necesito decir a dónde voy a estar apuntando sé que es esa tabla pero no necesito decir a qué campo ¿Ok? Y luego acá tengo que hacer el mismo cuento pero con la otra llave primaria ¿Ya? Es un O de Pi y ¿De cuál es un ser de Novi Novi Sobre Novi 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 Preferences Novi Ya Ya Para el siguiente pregunta si hubieran dos días primarias no hay dos días primarias ¿Ya? Uno puede tener ya de primaria y ya de secundaria Uno puede tener ya de primaria y otros campos que sean únicos Pero ya de primaria hay una mujer ¿Ya? Ya como pregunta la referencia es sí o sí una llave Sí Uno si quiere puede hacerlo a la mano ¿Ya? Uno puede no indicar la relación y después uno a la tabla volvemos la próxima semana cuando uno hace un join entre tablas y decir mira este campo con este campo tiene que ser igual pero no hay garantía de restricción dos segundos por eso que hay esta identidad o sea restricción de identidad de la clase ¿Ya? Y el siguiente pregunta ¿Cómo se referencia? Eso lo vamos a dar en particular más principalmente la próxima clase ¿Ya? Pero en el fondo esto va a ser igual que la clase tú vas a poner punto ID y te va a dar ID de uno y después punto ID del otro y de ahí lo más o menos ¿Ok? Por el momento es como utilizarlo lo vamos a estar fuera porque eso tiene que ver con una consulta para la próxima clase ¿Ok? Ya Entonces creo que ahí está definida esto ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es ¿Ya? 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 El primero es para acuérdate que como hicimos el diagrama tenía que limpear para actor y para la película limpear los actores de los genios ¿Está? Entonces cuando vemos la relación con actor es película con actor la tabla relación me dice mira tú tienes una llave foránea que va a yo creo que va al actor voy a hacer un diagrama que yo creo que puede ayudar lo que uno está haciendo es si yo tengo acá las películas y acá tengo los actores yo creo que esta tabla intermedia que me está diciendo mira tenéis que mirar para acá y tenéis que mirar para acá para cada par de esos eso significa que es actor actúo en esa película ¿Ya? es el son no entero ¿Ya? por eso tú necesitas dos ya de forma esta flecha de acá es una forinti y esta una forinti ¿Ya? y acá dentro de esto si yo defino acá el campo el campo por ejemplo el había puesto M y D eso es la pragma y ¿perfecto? yo tengo acá esto ¿Ya? actores va a tener un campo que es el A y D y movies va a tener algo que es el M y D ¿Ya? entonces lo que yo voy a almacenar acá en esta tabla intermedia es M y D coma A y D entonces eso le está diciendo mira el M y D está apuntando a el A y D de una película y el A y D está apuntando al A y D de un actor por lo tanto cuando tengo un par de ese tipo significa que el actor con ese A y D trabajó en la película con ese A y D ¿Ya? suena como súper rudimentario ¿Ya? porque nosotros estamos acostumbrados a modelar con objetos las listas y todo pero cuando uno está almacenando gran cantidad de archivos de datos es lejos de nada de la imagen ya y entonces ahí voy a crear eso y voy a acá hacer lo mismo con la otra tabla de relación y finalmente connection commit y connection close ¿Ya? ahora para los que se están perdiendo un poco con el código este mismo código está en la pauta del taller 3A del semestre anterior ¿Ya? está ahí etcétera ¿Ok? Ya entonces con eso nosotros ya incluimos la primera misión modelar las cosas ¿Ya? se viene la misión cargar los datos que vienen del archivo en esta base de datos ¿Ya? y eso es bastante más desafiante ¿Ok? ¿Por qué? porque yo tengo que agarrar crear las relaciones etcétera ¿Ya? y todavía estamos bastante bien de tiempo así que no es necesario recuperar voy a ir despacio explicando cada vez ¿Ya? voy a crear dado que cerré la conexión recién ¿Ya? voy a crear nuevamente una conexión con el archivo movies.db ¿Ya? Lo bueno es que ese archivo ya existe entonces yo voy a rescatar la estructura del esqueleto que ya creé en las ejecuciones actuales curso igual a conexión punto curso ¿Ya? Perfecto entonces vean este un poquito la estructura y acá es cuando no digo que nos tienen que agradecer pero en el fondo el hecho de haber completado el capítulo 2 donde ustedes tuvieron que abrir su cabeza a pensar en algoritmos ¿Ya? si yo les digo ahora mira tení una estructura de datos varias estructuras de datos y tú tienes que recorrer y almacenarlo ustedes son perfectamente capaces de decir ah mira mi algoritmo va a ser así voy a iterar por cada una voy a crear mi llave la llave la voy a juntar por aquí y por allá ya que están un poco más acostumbrados a pensar en algoritmos en serializar el proceso ¿Ya? entonces dado eso y dado que cada película está almacenada en una estructura de este estilo ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría ser un algoritmo para recorrer una sola vez el archivo e ir creando las relaciones que se necesitan? fíjense nosotros vamos a tener una película vamos a ir viendo película tras película ¿Ya? donde las películas tienen los actores los cielos el tipo y el ánimo ¿Ya? ¿Cómo podría ser yo un algoritmo OVM ¿Ya? para llenar las tablas con la información ¿Ya? yo quiero pasar solo una vez con el mismo ¿Qué hace? No, en realidad es OVM cuadrado pero es N por cada perfil en el fondo voy a hacer una vez por cada sí pero lo que yo voy iterando después son por cada uno de los géneros o por cada uno de los actores de la película ¿Una pregunta? ¿Mudis es un ejemplo por decirlo una manera es una estructura de datos ¿Ya? de hecho es una lista pero es una lista que tiene dos ¿Una matriz? no no es porque es una lista que tiene diccionario y dentro de cada diccionario tiene distintas cosas etc ya luego cuando nosotros creemos dentro de la base de datos del archivo Mubis ¿Usted refería al archivo Mubis Mubis .dd o al Mubis que creamos para poder como recorrer la ciudad ah ya ya en el fondo lo que yo extrajo es el archivo .dlation ya no esa es una representación del archivo que en el fondo una lista con diccionario y cosas lo que nosotros vamos a hacer ahora es meterlo en la base de datos y ahí es más parecido lo que decís tú de meterlo en una matriz ya pero todavía no lo metemos todavía está en esta lista ¿ok? ya entonces ¿cómo podría yo hacer un algoritmo para tener nuestra estructura ir pasando uno a uno a las películas y ir asignando lo que corresponde ¿qué es lo que yo debería hacer? porque estamos claros a ver lo primero que yo debería hacer es un for movie y movies porque hago una de las películas ¿ya? cuando me enfrente con una película ya cuando me enfrente con su eléctrico ¿qué es lo que yo debería hacer? es lo primero que tengo que hacer ¿qué es? ¿está la película? ¿la película? antes de insertar pensemos a nivel de algoritmo ¿ya? pero sí o sea que tengo que insertar la información en la tabla de películas y la tabla de películas simplemente tiene la idea de la película el año y el título ya sí eso hay que hacer pero hay información relevante porque la idea de la película la voy a encubertar de otras cosas ¿ya? cuando me enfrente al al elenco al cast ¿en qué tengo que gifiar? porque recuerden que el elenco en nuestra base de datos va a ser una tabla donde cada actor va a tener una idea ¿ya? entonces nos puedo llegar y guardar esto así cada paso sin preocupar ¿en qué tengo que fijar? ¿ya? ¿bariana dice que no está vacío? sí perfecto primer elemento segundo elemento ¿qué puede ser? la idea de la película que recién entramos a revisar perfecto ¿qué más? ¿no se repita? no se repita ¿ya? pues ahí ya tenemos varias condiciones entonces de cierta manera tenemos que preocuparnos de almacenar este cast de alguna manera ¿ya? cosa que después referenciarlo guardarlo en las tablas pero además que no se repita ¿ya? entonces para eso ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿ya? vamos a voy a crear tres variables m y d que va a partir en uno a y d que va a partir en uno y g y d que va a partir en uno que son los id's de la película el actor y el género yo los voy a manipular no voy a dejar que la base de datos no manipule si yo meto algo en la base de datos y le pongo la ip la base de datos va a crear solo la id acá yo le voy a poner cara para la id ¿ya? y de esa manera puedo controlar las relaciones ¿ok? entonces luego voy a hacer el for movie movies ¿ya? y eso me va a permitir iterar por cada uno de los elementos de la lista ¿ya? y voy a decir title igual a movie ¿ya? recuerden que cada elemento de la lista movie es un diccionario que tiene cuatro ideas y ya tenía también el año year reserva la movie year ¿ya? y aquí yo ya estoy en condiciones de ejecutar o sea de insertar en la tabla la movie ¿ya? todavía no en las gotas ¿ya? eso es un poco más delicado ¿ya? luego que no se le dio eso vamos a pasar un minuto entonces cursor.execute insert into movies values ¿ya? paréntesis los tres en interrogación movieid title year ¿ya? perfecto y ahí vamos a ir a un elemento importante antes que lo tenía acá ahora me enfrento con los géneros que tiene esa película por lo tanto voy a reiterar ¿por qué se pone values? ah porque en el insert tú pones values es así esa es la sintaxi del insert insert into nombre de tabla values y pones los valores que vas insertando ¿ya? y en el mismo orden es el orden y después pones los valores que quieren insertar ¿ya? entonces viene Luis bienes ¿ya? entonces ahora voy a iterar por cada uno de los géneros que tiene esa película asociada ¿ya? ¿qué es lo que tengo que preguntar primero? ¿o qué es lo que debería yo poder hacer acá? acuérdense que no esté vacío ok ¿en qué más tengo que preocuparme con los géneros de esta película? se repita se repita o que esté o no almacenado en algún lado ¿qué estructura de datos me permite verificar que algo está almacenado solo una vez asociado a un diccionario ¿cierto? por lo tanto o un set ¿ya? entonces yo voy a poner acá voy a crear la estructura de datos que van a estar vacías y me van a permitir verificar si existe o no ¿ya? entonces ¿qué tengo que preguntar acá? es género not in géneros ¿ya? con eso debe ser si no está este género de la película en este almacenador de géneros que tengo yo ¿ya? ¿qué tengo que hacer? imagínense encontré un nuevo género en esta película un género que no había almacenado antes ¿qué es lo que tengo que hacer? guardarlo ¿cierto? ya me cae me interesa género o sea género sub género va a ser igual a qué cosa acuérdense que género es el diccionario donde estoy guardando los géneros ¿ya? mi llave va a ser el nombre del género ¿ok? de ahí ya super bien al chat gil otra pregunta ¿por qué no estamos seguros si no los abrimos dos? ¿dónde la tabla? sí porque acá no hay no está en géneros o sea ¿por qué vamos a estar porque no los abrimos porque si no está en géneros es un género que no había aparecido antes en todas las películas que ha realizado por lo tanto tienes que agregarlo ¿ya? si es que ya está no tenés que preocuparte solo tienes que encargarte de extraer el IP ¿ya? entonces por ejemplo acá si el género no está yo no voy a poner el IP ¿ya? luego y acá voy a copiar para no mandarme ningún control luego ¿qué voy a hacer? ¿ya? voy a decir cursor ejecuta en la tabla de géneros inserta perdón este nuevo género ¿ya? porque es un género que no había agostillado antes y el valor tiene que tener bueno su ID y el nombre de género nada más que eso ¿ya? y acá está esto súper importante QID más igual 1 ¿por qué estoy obligado a hacer eso? y si no hago eso es un cóndoro mortal ¿y si no hago un ID? en el fondo repetir ¿cachai? si es que tú no actualizas esa ID el siguiente tipo que venga aunque tenga un ID un nombre de género distinto va a tener el mismo ID ¿ya? por lo tanto yo requiero aumentarlo en ¿ya? y ahí como dice bien Valentina si no todo está bien ID igual 1 ¿ok? ¿ya? perfecto ahí tenemos ya la información del género ¿ok? ¿qué nos falta ahora? género nuevo que ya está ingresado en la tabla de géneros ¿ya? y además en este contenedor donde están los géneros ¿ya? ¿qué es lo que tengo que rellenar ahora? la tabla la tabla que une los géneros con las películas ¿ya? entonces fíjense lo que voy a hacer voy a copiar acá el código para no mandarme un error insert into géneros movies ¿qué valores? el ID de la película obvio ¿ya? que es la película que estoy analizando en este momento acuérdense que estoy en un for de la película y entonces pongo géneros sub géneros ¿ya? porque es el género que estoy analizando recién que o no estaba y ya lo agregué o si estaba antes porque recuerden que yo partí de acá con if género y no in géneros ¿ya? si es que si está obviamente obtengo ese valor ese ID si es que no estaba ya lo agregué por lo tanto lo tengo ¿ya? entonces ahí ejecuto para actores es el mismo cuento de hecho lo voy a copiar acá exactamente la misma estructura pero con actores ¿no? ¿profesor? si creo que arriba en for género en movies debería ser sin ese al final ¿o no? en el segundo for en este ID que estoy marcando les trae no ¿este? ¿tú dices esa S tengo que borrarla? no, no la de antes en movies ah está acá eso ya gracias muchas gracias entonces déjenme poner bien las tabulaciones acá entonces fíjame acá para actores es exactamente lo mismo si el actor no existía ya lo inserto lo meto en este diccionario y después ejecuto la inserción en la tabla de la relación ¿ya? entonces aquí uno puede ver inmediatamente una limitación de este algoritmo si hay actores con nombre repetido aunque sean padre, hijo etcétera todos van a tener el mismo ID ¿ya? limitante si hay algo que podemos hacer no o al menos no les pedimos yo podría haber dicho hagan un criterio en base al año que fue la película chau esa no es esta unidad esa es la unidad del capítulo 4 ¿ok? entonces ahí con este código yo digo ah ya perfecto aquí para atrás teniendo este código ¿ya? yo puedo ejecutar sin ningún problema la inserción en la tabla de películas actores géneros y las tablas de relación pero le falta una línea fundamental ¿ya? que sin esa línea nada de esto funciona ¿ya? M y D más igual exactamente como dice Valentín ¿ya? ¿por qué tengo que poner eso? porque terminé de analizar esta película fíjense acá for movie movies terminé de analizar que dice todo lo que tenía que hacer más uno el idea es para la cosa ¿ok? entonces acá hago el connection.comi lo terminé de connection.close ¿ya? voy a ejecutar esto obviamente va a tener algún error ¿ya? entonces entonces la línea 24 va a hacer una línea más ahí se va ¿no? y ahí perfecto pasó entonces yo en este momento debería ser capaz de revisar el contenido de la base de datos y ver que todo esté bien las consultas para hacer eso nosotros todavía no la hemos visto ¿ya? yo acá voy a copiar pegar de lo que hago en la próxima clase así que da un poco lo mismo abro una conexión etcétera pero ejecuto esto ¿ya? esencialmente eso me está diciendo de la tabla movies muéstrame todo el asterisco from movies esto lo vamos a estudiar en la próxima clase ¿ya? pero por ahora es para verificar que efectivamente están todas las películas ¿ya? y fíjense ahí están se ve horrible vamos a ver la próxima clase cómo se puede presentar más bonito pero están efectivamente todas las películas metidas en la base de datos ¿ok? y ahí terminamos ¿ya? ese fue el ejercicio entonces fíjense que desde el punto de vista de código no es tanto es súper cuadrado ¿ya? pero la lógica por detrás es importante analizar los datos que hay modelarlos ponerlos dibujitos etcétera llevarlo a líneas de código y después el algoritmo para detectar ¿ok? ya consultas de esto antes de ver el enunciado del taller que voy a aprovechar de hacer el cómic al tiro y aprovecharnos de discutir ¿no? tú vas por acá en el chat algo bueno yo voy a cargar el archivo ahora que empezamos el taller te muestro no hay problema ya voy a podríamos ver esa tabla que ya Santiago vamos a ver la carrera del archivo en un rato en el museo Tomás dice podríamos ver esa tabla ¿qué tabla te refiere Tomás? le jerar lerepiéramos y ahora vamos a ver déjenme subir el anuncio para que puedan mirarlo después ahora voy a ver el tema de cómo volver a descargar el archivo y luego ahí vemos el museo estaba acá en el sílabos del 2000 ah no, estamos bien sílabos 2021-1 de hecho, más fácil veámoslo con el de este año con el de este semestre, perdón que van a tener que hacer lo mismo para el taller me meto en talleres T3A y veo que está T3A.pdf y un lorex.json y le hago clic ahí ahora lo más fácil, lejos es hacer clone o el pool del sílabos de ahora eso es directo ahí tienen el archivo al tiro y sacan la si no tienen eso entonces ustedes agarran acá y el archivo les va a aparecer así como string muy largo entonces ahí mi recomendación es poner role les voy a mostrar el contenido completo lo selecciono con control A pin derecho copy luego abre un archivo de texto vacío en Visual Studio Code en el blog de notas etcétera en el notepad ya lo te dirán le ponen set as lorex.json ya esa es la versión difícil complicada y propensa a errores ya y la versión correcta es hacer pool del sílabos ya o clone o si no hacen eso ponerse acá o damos un sí y dentro de eso va a estar ok y aquí la pregunta de eh tomás tomás de ver la tabla un segundo para hacer eso lo más fácil es ya entonces lo voy a hacer yo acá ya vamos a ir veamos así a ver de la manera en que lo estoy ploteando es porque puse el curso el curso el curso perdón punto fetch ya yo podría hacer este curso execute y después estoy voy iterando uno uno y le hago el print entonces punto punto ya le pongo todo eso entonces fíjense hay otra manera de imprimir la cosa ya tomás la próxima clase vamos a ver cómo formatearlo bien etc no alcanzamos a ver por tiempo pero en el fondo lo que uno puede hacer simplemente es iterar sobre los resultados del cursor e ir imprimiendo en pantalla lo que parece ok el mundo pregunta pero tiene que estar en la carpeta donde hagamos el T3A eh sí puede estar en cualquier otra pero basta que tú acá por ejemplo cuando pongas el movies.json tú le puedes poner la carpeta carpeta 1 carpeta 2 la 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 carpeta que tú quieras ¿ya? si es que está en la carpeta donde están los archivos jupiter tú le pones simplemente el nombre el archivo ¿ya? para la pregunta profesor ¿puedes mostrar cómo hacerlo de la forma fácil paso a paso muchas tardes eso es algo que ustedes debiesen haberlo hecho ya hace mucho tiempo con el sílabos ya ustedes pueden poner acá el codo cada uno un cip les va a bajar un cip donde están todas las cosas o clonar el sílabos y para clonar el sílabos eso está la materia desde la primera clase ya ha sido cualquiera de esas dos maneras puedes hacerlo es acceder a la materia como la ha hecho todo el semestre ¿ok? Nicolás dice profe ¿puedo volver a mostrar el diagrama que hizo para poner las palas? y por supuesto un segundo es una ensalada el diagrama este pero puede ser así ya por el momento yo voy a cargar el enunciado ya es bastante cortito no debería ser para usar el enunciado de impresión así que cantado entonces la carpeta 3A de nuevo no se olviden si usted 3A punto y 3A punto y lo mismo como siempre lo mismo que hicimos recién en el ejercicio ¿ok? pero ahora con este archivo loadings punto jason ¿ya? para subirlo no entonces lo que tiene que hacer usted es hacer un drag and drop solo traquear y dropear los archivos de código o cuando hagas el app punto pones app y nombre de este archivo ¿ya? cualquiera esto se lo ponemos acá super importante no subir ningún otro archivo a la carpeta solo los archivos del código no estúan los archivos de la base si no hay problema si no hay problema o sea incluso tú puedes si quieres subirlo y una vez que está arriba lo borras ¿ya? lo importante es que cuando nosotros descarguemos esto no nos crezca el tamaño infinitamente por esos archivos que no ¿ok? ya entonces ya descripción de los datos consigue la base de datos loadings que consiste en información sobre los ganadores históricos del premio Nobel en distintas categorías ¿ya? los datos se encuentran en un archivo de Jason que puede ser abierto y manipulado utilizando la librería Jason lo mismo que hicimos recién ¿ya? para cumplir las misiones de este taller es responsable de ustedes explorar inicialmente el contenido del archivo y familiarizarse en el formato en el que está almacenada la información lo mismo que hicimos nosotros lotearlo ver qué es lo que hay ahí etc ¿ya? y la visión 1 y la visión 2 son lo mismo que recién misión 1 en base a la estructura de datos almacenados de la estructura de los datos almacenados en un archivo debería utilizar el concepto de base de datos relacionales para crear tablas que modelen al menos 3 entidades y las relaciones entre ellas incluyendo las restricciones de integridad correspondientes y misión 2 una vez cumplida la misión anterior debería extraer los datos del archivo y cargarlos en las tablas correspondientes ¿ya? o sea de hecho yo para hacer este enunciado lo único que cambié fue lógicamente los datos y cambié esto y la fecha hasta que no apareciera mayo y apareciera octubre ¿ya? así que tienen que hacer exactamente lo mismo pueden basarse en el código del taller del semestre pasado ni un problema el código que hice recién ni un problema ¿ya? no son exactamente iguales los datos por lo tanto tienen que hacer ciertas modificaciones pero a nivel estructural es exactamente lo mismo que tienen que hacer ¿ya? recuerden la política de integridad académica entendida académica perdón el trabajo es igual puede haber discusiones de las cosas vamos a hablarlo acá en la sala pero el código es de cada ¿ya? Santiago pregunta ¿cómo llamamos a la base si es nuestro repositorio privado? no, a ver espérenme dos cosas el repositorio privado donde tú vas a entregar no es necesario que trabajes ahí ¿ya? si vas a trabajar ahí ya que no está mal si de alguna manera hacerlo basta que el archivo lo pongas ahí ¿ya? ahora cuando tú lo subas hagas el push o hagas el drag and drop tienes que asegurarte que o el archivo no esté ahí o tú lo borraste antes de subirlo o si lo subes lo borras desde tu repo privado ¿ya? pero la llamada es exactamente igual piensa que el repo privado en tu computadora es una carpeta así que da un poco lo mismo ya más consultas estoy mirando acá en el chat para aparecer más nada dedos levantados tampoco los de acá en la sala los dedos cuando dormiremos ya entonces voy a cerrar la sesión por Zoom gracias por la atención vayan ahora a Discord van a estar los ayudantes para ayudarlos y yo me vendo en Discord si es que ¿profe? ¿qué importa me da enlace? es que o sea es algo personal igual sobre la noción si queréis después o por chat porque estás escuchando todo el curso no 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 sí tampoco es que lo que pasa es que se me rompió el compu y no me funciona y no sé qué hacer o sea se me rompió la pantalla y me funciona rato y está un poco complicado tiene un mail por familia para que coordinemos por interno pero mal al tiro ya sí sí ya gracias ya eso nos vemos eventualmente en Discord mucha suerte chas chas